vale parece que queréis que hablemos primero de lo de victoria alonso vale pues ya está pues hablamos de eso primero cortamos esto y captura de ventana el titular es que un poco grande vale terremoto marvel victoria alonso la gran defensora de la diversidad y la inclusión en el cine de superhéroes abandona por sorpresa el estudio tras el fracaso de atman y la avispa quantum manía y qué y qué se os pasa por la cabeza qué pensé de todo esto a ver os voy a leer os voy a leer porque este tema va a traer cola o no va a traer ninguna ahora ahora os explico vale digo esto porque claro será por el fracaso de atman and the wasc quantum manía porque si ha sido ha sido un fracaso no me no me miréis así yo no tengo la culpa vale yo salí de salir del cine muy cabreado porque a mí marvel me había fallado bueno a mí y a todos vale en un asunto tan importante como era la presentación real de la amenaza del gran villano de esta fase can vale pero también es verdad que hay que ser muy valiente tío si es verdad es que están diciendo que él se ha ido a ella vale si es verdad que se ha ido ella ha sido muy valiente tío super valiente en dejar el cargo tío ojalá sobre todo los los políticos fuesen así tío en plan de que se han hecho algo mal oye mea culpa me retiro chao pero la cosa es que lo curioso de esto es que no hay declaraciones con lo cual si no hay declaraciones debemos asumir que la han despedido me entendéis cuando uno se va no tiene ningún problema en decir si bueno me he ido incluso a dar un comunicado muchas gracias a todo el estudio Kevin Feige por los años y tal me retiro quiero hacer otras cosas lo que sea ¿no? pero si no hay comunicado nuestra experiencia nos dice que la han despedido aunque se la despiden también es verdad que normalmente debería de haber un comunicado pero bueno es más lógico que si la despiden no haya comunicado ¿vale? Juan dice debió defender su postura antes de retirarse ¿a qué te refieres Juan? hombre a ver Juan generalmente a ver ella era la segunda de Marvel Studios seguro que haya pasado lo que haya pasado lo han discutido por semanas y por meses o sea ella no es una don nadie era la segunda después de Kevin Feige a lo mejor ha sido una simple lucha de 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 egos y Kevin Feige ha dicho mira me me sobras aquí no lo sabemos tío o sea hasta hace un momento que yo empecé a lo que el directo no había no había nada y la tipa se fue después de 17 años o sea que no es que llegase y adiós no no todavía no hay razón espera espera que por aquí hay algo ¿cómo es? ¿qué es esto? ¿y esto qué es? pero wow de esto no de esto no sé nada vale aparentemente tenemos información ¿vale? parece que ha sido una una pelea con Bob Chapek parece que ha sido por una pelea con Bob Chapek el CEO de Disney hasta que Bob Eger vuelva a localcargo Victoria Victoria Alonso ha estado al frente de un sinfín de proyectos de Marvel Studios junto a Kevin Feige pero todo parece indicar que el pobre desempeño que consiguieron los estrenos más recientes del estudio de cine sería el motivo de su partida no obstante ciertos medios indican que la copresidenta optado por partir tras exigirle a Bob Chapek el nuevo CEO de Disney bueno lleva ya dos años ya por lo menos bueno o será que esta gente se ha equivocado Bob Eger retomó lo que el cargo hace cosa de un mes ¿no? o o se anunció que lo haría después Bob Eger ¿cuándo tiene que retomar el cargo? ¿cuándo tiene que retomar el cargo? vale entró en noviembre pero la pero la cosa esta ¿de dónde viene? la ley de Don't Say Don't Say Gay ah vale 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 no en lo que la pelea viene de antes vale se peleó con Bob con Bob Eger porque Disney apoyó en Florida una ley esto es curiosísimo ¿eh? esto es esto es esto es súper curioso tío en Florida bueno en Florida no es que esto es muy complicado tío tras tras exigir a Bob que no se de Disney que tomara posición en lo que respecta a la controversia de multa Don't Say Gay que la compañía de ratón apoyó a Florida Estados Unidos a ver eh se han hecho eco varios estados por lo visto de una iniciativa que la han llamado Don't Say Gay ¿vale? no digas gay y aparentemente no sé si Biden la va a poner en todo el país o es solo Florida ¿vale? o sea que esto es un tema ojo 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 vale lo que quiero decir vale ya lo entiendo ok ya está ya está vale Joe Biden como buen socialista que es ¿vale? porque prácticamente socialista los demócratas estos no son socialistas quieren ejercer eh mayor presión sexual en las aulas ¿vale? lo que están haciendo en España es 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 abominable hay libros de colegio o sea de de texto en las aulas españolas donde a los niños de 5 años les enseñan a más tur barcel o sea es totalmente aberrante ¿vale? yo estoy a favor de la libertad sexual por supuesto pero con ciertas eh edades ¿no? no a niños de primaria pues aparentemente y habiendo leído un poquito rápido lo digo eso lo puede informarme mínimamente en en Florida han hecho una ley para prohibir a los maestros en Florida incentivar a afectar o siquiera informar sobre orientaciones sexuales a los niños por cierto que yo sale y la veo maravillosa ¿vale? maravillosa ¿por qué? porque una cosa es enseñar biología y otra cosa es influenciar con connotaciones de género y más perspicacias a mentes que son literal y valga redundancia muy influenciables porque yo siempre he 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 creído y en base a mi experiencia a mis amistades que el que es es yo no tengo un problema tengo unas tengo unas patatas en el fuego ¿vale? el que es es y si una familia quiere información porque su hijo o hija sienta de manera distinta pues se va a un profesional y se le ayude lo que tú quieras pero lo que se está haciendo desde los medios de demócratas y socialistas es una aberración constante bombardeo de información que a los niños y preadolescentes les puede llegar a confundir mucho y ya antes de que me deis nada buscad información porque hay cientos de casos a nivel mundial de chicos y chicas que se les puso un tratamiento se les amputaron genitales etc en base a esta ley porque por la vía rápida en leyes parecidas de trans y cosas de estas y ahora los pobres cuando ya tienen 18 20 años se arrepienten porque el psicólogo que les tocó pues no supo detectar lo que les pasaba de hecho se hizo muy famoso esta semana lo que una chica en España que bueno ahora es una chica vale porque legalmente era a ver nació mujer la hicieron hombre y ahora ella ha vuelto a ser una mujer pero ya le habían estirpado los senos y el útero o sea una una barbaridad yo estoy totalmente loca a favor de la de la transsexualidad de o sea de todo lo que quieran pero hay que meter un límite o sea por ejemplo que a nivel legal hasta los 18 años no puedas iniciar un una reasignación de género y digo 18 años por buscar un límite o sea un límite legal porque joder tío es que me parece una 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 barbaridad tío pero bueno el caso por lo visto Victoria Alonso que ha generado mucho contenido progre en Marvel Studios que habrá contenido progre mejor hecho y obviamente algunos peor hecho pero además se encargaba de las UFX que por alguna razón los últimos tiempos cada vez parece que es peor o más barato ¿verdad? de hecho había una polémica muy grande de que Marvel no pagaba bien a los estudios a los estudios encargados del FX y yo me pronuncié en su día que la culpa no era de Marvel la culpa era del estudio que acepta aparentemente un trabajo o sea un pago menor que es como el que trabaja al mejor postor ¿no? hombre yo si fuese Marvel y viendo lo que yo gano ya no es que no contrataría es que yo me compraría un par de estudios para tenerlos fijos trabajando y que no tuviese que depender de los plazos de un tercero y a esa gente obviamente pagarles lo que se merecen ¿no? eso es lo primero porque bueno yo vengo sabéis que tengo mi otro canal Fizzalseo y el otro el de Fizz noticias de videojuegos los dos son de videojuegos y allí es muy normal comprar estudios de videojuegos oye soy bueno ahora mismo estamos con la con la polémica la noticia de que Microsoft quiere comprar Activision Blizzard King que es una macroempresa de videojuegos por 70 mil millones de dólares en vez de pagar por videojuegos sueltos quiere comprar los videojuegos y mandar en lo que tenga que mandar pues yo apoyo eso si tú eres Disney y ganas tantos miles de millones de dólares para defender tu negocio compra estudios que siempre te trabajen para ti y no te tengan en una lista de espera o por tiempos como tienen tanto trabajo con otra gente a ti te da un producto de menor calidad eso sería para mí o desde el punto de vista defender mi producto para que me entendáis es como si pones un restaurante y en vez de tener tres cocineros buenos trabajando para ti los tienes trabajando por horas y a lo mejor te llega una cena importante y te y y te falta uno porque en el restaurante de enfrente le han pagado más pues no contrata a los cocineros para que sepas que siempre vas a tenerlos trabajando para ti hombre y siempre digo lo mismo con un buen sueldo vale Juan dice la la narrativa en Florida donde yo vivo es que no deben penalizar a maestros administradores hablar con estudiantes que les preguntan sobre el tema y o criminalizar ellos por tener fotos de sus parejas no pero Juan eso es lo que tú has hablado con gente que tú puedes llegar a conocer yo hablo de la ley la ley y estoy a favor de esa ley sin conocerla la idea lo poco que he leído hombre ahora que vería ver el desglose exactamente todo lo que todo lo que incrimina nunca mejor dicho pero así yo estoy totalmente a favor que fuera de la de la clase de biología que a un niño y a un preadolescente no se le hable de sexo más allá de la típica clase de prevención y orientación vale y lo de los géneros odiarlo odiarlo totalmente y si por un casual un profesor detecta que un alumno le comenta que lo está pasando mal por alguno de estos temas que se ponga en contacto con alguien totalmente implicado o especializado en ese en ese asunto no de que una manera banal cualquier profesor hable de estos temas como si nada y eso le está metiéndole ideas en la cabeza ¿por qué? porque todo un niño un niño sabe lo que es pero si todo un niño una vez a la semana o cuando sea todo el año le dices que existe todo este abanico de posibilidades el niño incluso tiende no solo a dudar sino a a escoger que tengo que ser yo ah pues yo tengo que ser esto es que no tienes que ser nada si lo eres lo eres a eso es a lo que me refiero que a los adolescentes ya mayores de 15 16 años se hable un poquito más lo que tú quieras pero es que el colegio no tendría que ser un campo de cultivo ideológico y mira que constantemente la izquierda lo hace en todos los gobiernos cogen los colegios y le meten caña con esos temas en mi época no había nada de eso en mi época no había nada de eso y ahora que mientras que más hablan de esos temas para evitar que se sientan mal ciertas personas más suicidios hay y más traumas hay tío ¿cómo podemos explicar esto? ¿cómo podemos explicar eso tío? pero bueno a falta de más información pero claro si botshapec ya lo largaron porque se fue en noviembre yo creo que es más como un cúmulo de un cúmulo de todo pero sobre todo por el fracaso de Atman es que lo de Atman ha sido muy gordo tío lo de Atman ha sido bueno ya creo que en Estados Unidos creo que ya lo han quitado de los cines aquí en en Lima Perú donde he resido Atman con tu manía a ver mojo aún está en los cines vale a ver voy a ver las las patatas que están en el juego como contigo no vamos a darle dos minutos más no ha sido un fracaso bestial tío o sea esto no fíjate lo que os voy a decir no es tanto fracaso mirad escuchad mis palabras vale no es tanto fracaso por la taquilla en sí sino por lo que significa tío mirad en todo el mundo 462 millones vale que es bastante menos que las otras Atman vale las otras fueron 600 y 700 más o menos vale sino porque aquí que nos está diciendo el público imaginaos que sois Marvel vale imaginaos que soy Kevin Feige por un minuto vale si vosotros hacéis esta película y el gran interés es Khan el nuevo gran villano del UCM el nuevo Thanos y os llega este resultado de taquilla que mensaje pensáis que os está dando estos datos pues yo diría siendo Kevin Feige que hostia no interesa no interesa o sea literal no interesa será que no le interesa no Kevin Feige la película es mala cállate hemos hecho otras películas malas y la gente y ha llegado a los mil millones que ha pasado aquí y es verdad han hecho otras películas malas y han llegado a los mil millones que ha pasado con esta y en esta película inclusión forzada ahora que está tan de moda criticarla esta película tiene inclusión forzada más allá de que Jonathan Mayors es negro no tiene inclusión forzada o sea que el discurso de inclusión forzada no es entonces ¿qué ha pasado aquí? lo sé pues yo creo yo diría que primero que el guión es una mierda que el villano no representa en ningún momento una amenaza para los héroes en ninguno pero eso no bastaría porque a ver hay películas que bueno el guión es una mierda como Thor Ragnarok y la gente fue como loca aquí lo que yo veo yo de mi perspectiva cada uno puede decir lo que quiera es que sobre todo los efectos especiales eran una mierda o sea se veía terriblemente mal a ver voy a ver si puedo eh 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 Antman a ver Antman Quantum Mania a ver si pongo alguna imagen descriptiva ¿vale? vale venga vamos a poner esta que me gusta mucho mira y esta es una de las imágenes que mejor se ven es que se ve rematadamente falso tío o sea eh eh ah y aquí tío los personajes se ven totalmente recortados fuera del entorno o sea me refiero que se nota demasiado que a ver como digo yo que esto está a una resolución y el fondo es que mirad esto a otra o sea es que se veía como el culo o sea Marvel que hasta hace poco eh luchaba por el Oscar en efectos especiales con Thanos y tal en cuanto a calidad me refiero esto parece un un una serie es que ya no película una serie barata no no te voy a decir el arroverso en sus peores tiempos pero casi o sea es que que no tío que no que tiene que haber unos mínimos y quien era la encargada de los efectos especiales Victoria Alonso yo creo que se la han cargado por un poco de todo por estas críticas por esto aquí por los resultados de taquilla por los efectos especiales por la bronca de los estudios de efectos especiales vamos porque os acordáis que hace un par de meses estaban en pie de guerra los algunos de los estudios de efectos especiales que trabajaban con con en Marvel Studios pues yo creo que es un poco mezcla de todo que a lo mejor la pues la mujer ha dicho vale me voy me es me es una compensación y me largo yo así os os ahorro el despido o me ahorráis el despido porque claro si tú eres despedida igual para tu currículum luego cuidado no 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 lo sé igual le duele más no lo sé vale pero yo creo que es un poco mezcla de todo pero esto esto es una vergüenza tío a quién pondrán ahora no lo han dicho no lo han dicho ojalá mejoren las cosas y ya está tío aunque fíjate tú los efectos especiales de guardián de la galaxia se ven bastante bien julio porque lo he hecho otro equipo de efectos especiales claro que sí pero me refiero que se ven bastante bien yo creo que no hay preocupación con esos efectos especiales ¿no? yo creo que no tío 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 Gracias. Yo no me preocupo más. Pues yo creo que eso, gente, que es un poco mezcla de todo, pero es que vamos, que lo que ha hecho aquí al final es un destrozo, ¿eh? Pero bueno, dejadme los comentarios lo que pensáis de todo esto y ahora vamos con la otra parte del vídeo, ¿vale?